Literalmente no les voy a mentir, tengo como 3 semanas queriendo hacer un video en español y no dormía bien pensando en cómo iba a hacer el video porque no sé hacer videos en español y era como que no sé, pero después de pensarlo burda fue como que siento que no vaya a hacer el primer video y no va a ser incómodo para mí, entonces vamos a ignorar este pedazo en el que les estoy explicando mi proceso de pensamiento y vamos a hacer como que si siempre he hecho videos en español y voy a empezar a hablar de lo que quiero hablar en realidad que es lo que me gusta En mi opinión aquí en Venezuela es un poco complicado para las personas que nos gusta el maquillaje porque estamos como muy restringidos, o sea hay muchas cosas que son muy buenas de productos, de maquillaje pero hay muchísimas cosas que a mí me gustaría que nosotros tuviéramos, que pudiéramos comprar y no las tenemos porque son cosas que hacen afuera y por lo menos para mí que yo veo siempre los videos de tutoriales de maquillaje y ese tipo de cosas en inglés cuando muestran cosas que yo no tengo me estresa un poquito porque es como que yo quiero hacer lo mismo y cuando yo grabo los videos en inglés también me estreso porque es como que yo quiero enseñarle a la gente qué es lo que estoy usando, ¿sabes? qué es lo que yo estoy haciendo y tampoco puedo porque lo que yo uso no lo va a conseguir la gente afuera yo tengo súper contadas las cosas que yo uso que la gente afuera lo puede conseguir entonces, X, hace unos días estaba buscando cosas en Instagram, yo sigo muchas tiendas de maquillaje en Instagram y conseguí una imitación de paleta de Morphe Morphe es una marca americana creo, es una marca que aquí a Venezuela no la traen y cuando vi la paleta dije como que vamos a, quiero probar, quiero probar a ver qué pasa porque además Morphe es una paleta súper conocida en el mundo de YouTube, al menos en el mundo de YouTube sea la inglesa y para mí fue como que bueno, ok, vamos a ver qué pasa, vamos a intentarlo porque nunca he comprado una imitación de maquillaje y cuando me llegó la paleta en realidad estaba súper feliz porque es súper buena, me parece súper buena de hecho a mí me parece que es mucho mejor que algunas sombras que yo tengo que son originales para mí vale la pena, es una imitación porque estas paletas originales en dólares cuestan 25 o 35 dólares y cuando lo transformas a bolívares eso es burda de dinero y no me costó como si transformaras 35 dólares a bolívares entonces, primero que nada, si les dicen que son originales y les cuestan un precio razonable en bolívares yo lo veo súper difícil porque sería un negocio que todo el mundo haría con las cosas que son imitación está la polémica de si deberíamos usarlas o no porque le quitaron la idea a las cosas de marca, porque las están imitando y la idea fue de ellas y no las estás pagando a ellas, yo eso lo entiendo pero aquí en Venezuela para la mayoría de las personas es súper complicado si no es imposible comprarse una paleta de sombras que cueste 35 dólares entonces esta a mí me pareció una súper buena opción porque es buena, la paleta en realidad es súper buena y a mí me gustó bastante, entonces bueno les voy a hacer un review pequeñito y un maquillaje súper rápido el maquillaje que estoy usando de esta paleta para que la vieran y pues para que tuvieran una opción si la querían para empezar viene en su cajita, en la parte de atrás de la caja tiene un sticker que dice 35OM ahora 35 es de que tiene 35 sombras o es el nombre de la paleta IM de mate de que no brillan, de que no son shimmer, si le ponen 35OS es de esas que tienen como escarchita, como brillantina que son shimmer, ¿saben? ahora, yo nunca he tenido una Morphe original si les estoy completamente sincera, pues nunca he tenido una Morphe original me encantaría, me parece brutal porque si una copia es de esta calidad un original debe ser, cuando abres la cajita trae un envoltorio de burbujas de una sola vueltica las originales traen dos vueltas de envoltorio de burbujas pero de todas maneras a mí la paleta me llegó perfecta, ninguna sombra estaba partida, todo bien después de que le quites la envoltorio de burbujas tiene otra vez un sticker que dice qué paleta es y pues es de plástico es de plástico, entonces las huellas dactilares se le quedan pegadas, capaz no... a mí me parece que sí se siente bastante segura, ¿sabes? no se siente súper chimba pero de todas maneras se va a ver como si estuviera sucia todo el tiempo porque pues le quedan las marquitas pero bueno, luego la abres y viene con su papelito transparente, ¿sabes? para que las sombras no se mezclen unas con otras ya no está tan transparente porque yo no se lo he botado todavía porque quería grabarles este video pero yo usé varias veces las sombras, entonces obviamente cuando tú las empiezas a usar se empieza... no, no, no va a dañar, no se empieza a dañar pero se empieza como... empieza a verse así, ¿sabes? como ya usada, que está usada cuando yo me enteré de la existencia de esta paleta yo dije yo quiero esa paleta porque la mayoría de mis maquillajes la mayoría de los maquillajes que yo me hago para diario aunque yo no me maquillé todos los días son marrones y cuando la vi fue como que yo... yo la quiero, yo la quiero yo quiero hacer de emoción maquillajes con esa paleta y yo creo que eso fue lo que me hizo decidirme por comprarla aquí en Venezuela o sea, por comprar una imitación y probarla cuando recién me llegó la paleta yo probé todos los colores que tenía para ver qué tanto... qué tan pigmentados eran qué tanto pintaban y las primeras dos hileras hay muchísimos colores que no pintan casi nada otra vez, es una imitación pero de aquí para abajo, todos los colores que agarres pintan burda pintan muchísimo y yo estaba como que... o sea, perfecto literalmente, si pagué una cantidad razonable de dinero para tener esta cantidad de sombras está bien además que estos, si no te sirven como sombras los puedes usar como iluminadores porque son súper... súper... suavecitos, ¿sabes? son súper... tenues para que vean qué tanto pinta o para que vean qué tan pigmentadas son voy a pasar el dedo por una sombra y se los voy a mostrar a la cámara para que vean que literalmente es burdo lo que pintan este, por ejemplo y literalmente no le estoy haciendo presión o sea, es como que... ya voy a agarrar otro, que sí, unos marroncitos y trae dos o tres shimmers que son de los que tienen como escarchita que también pintan buenísimo este es un shimmer para que lo vean a mí parece que todos los colores se ven buenísimos ahora, que la sombra te pinte burda los dedos no significa que te pinte igual en los ojos entonces me voy a hacer este maquillaje que tengo que es súper rapidito nada más para que vean cómo se ven los ojos y qué tanto se cae la sombra y qué tan difícil de difuminar y todas esas cosas no sé cómo se ve mi cara ahorita porque me hice el resto de la cara y me dejé solamente los ojos sin hacer para poderles mostrar qué era lo que iba a hacer con esta paleta entonces si se ve un poquito raro es por eso, sorry el primer color que voy a usar es el color de transición que va a ser el cuarto de la segunda fila este me lo voy a poner en todo el párpado ven que se ve un poquito de color pero no es así como que en los ojos así como ah, mírame con la misma brocha, no importa porque lo van a difuminar no importa que tenga naranja van a agarrar el último marrón de la primera fila y lo vamos a poner en la parte externa del ojo lo que sí les voy a decir es que capaz no fue la mejor idea ponerme la base y el polvo y todo eso en el resto de la cara antes de tener el maquillaje de los ojos porque así son un poquito como sueltas ¿sabes? el resto como el exceso que tengas en la brocha no es que te va a pintar mucho más en el ojo sino que más bien se te va a caer en los cachetes aquí abajo para terminar con el mismo marrón que era este el marrón de la primera fila el último se van a hacer una linecita bien pegada al párpado de abajo pero bien marcada y con el blanco lo que vas a hacer es que te lo pones desde el lagrimal otra vez lo concentras ahí y hacia arriba un poquito nada más y hacia abajo listo en este caso voy a agarrar una brocha diferente para quitarme el exceso que se me cayó aquí abajo en los cachetes sin apretar mucho porque si te aprietas te va a quedar una raya como si te hubieses puesto sombra aquí abajo entonces literalmente es como si te hubieras barriendo o sea es como si te hubieras quitando el polvo me iba a hacer un caray ahorita pero después dije como que no porque si me hago el caray se va a tapar mucho la sombra y quería que ustedes vieran como se veían las sombras en realidad porque de eso se trataba el video pero si se quieren hacer un caray con estos ojos a mi me parece que quedaría súper bonito listo ese fue todo el video lo único que les quería decir antes de terminar es que voy a estar subiendo videos regularmente en español así como los videos que subo en inglés todos los videos que ya están subidos en inglés en mi canal tienen subtítulos en español ahora si ustedes cuando se meten al video no le ven los subtítulos lo único que tienen que hacer es ir al iconito de configuración que es como una tuerquita y les va a salir una de las opciones que les sale de subtítulos y le dan ahí activar creo creo que sale como que activar desactivar y después cuando le das activar te pregunta qué idioma o de una vez cuando le das activar te salen los subtítulos en español y ahí pues te van a salir los subtítulos en español todos están traducidos de todas maneras si ustedes tienen alguna duda de si van a poder conseguir los subtítulos o no abajo del video tienen una cc los videos que tengan una cc abajo son los que tienen subtítulos y eso voy a estar haciendo videos en español regularmente como los videos en inglés y ya eso es todo decidí hacer videos en español porque mi video es en spanglish entonces que mi canal esté en spanglish me parece lo mayor entonces por eso decí hacer también videos en español si te gustó el video suscríbete en el botoncito rojo abajo y dale like y compártelo con todo el mundo y yo los veo en el siguiente bye